¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de MAP. En esta ocasión vamos a una experiencia nueva. Vamos a ir a NASCAR aquí en Guadalajara, en Laguna de Cajititlán. A ver qué tal se pone, a ver qué tal nos va. Acompáñenme. Bueno amigos, como les digo, vamos a una experiencia nueva. Este año ha sido de nuevas experiencias. Fuimos hace un mes, o menos de un mes, a la Fórmula 1. Ahora vamos a NASCAR. Cosas o cuestiones a las cuales no conocía en persona, no conocía en vivo. Y en esta ocasión, pues nuestros amigos de REFA24 me invitaron a NASCAR. Ven para que conozcas cómo está el rollo. Y vamos a ver si podemos ingresar a los pits. Y conocer cómo es todo el pedo dentro de los pits. No conozco todo ese pedo, entonces siento que va a estar muy interesante. Me va a gustar, me va a encantar. Y pues a ver qué tal. Siento que está un poco lejos de donde yo vivo, pero va a valer la pena al 100%. Acompáñenme. Vamos a ver qué tal se pone ese desmadre. Y ya andamos acá adentro en los pits. A ver qué tal. Sinceramente, platicarles de esta carrera, de qué se trata y cómo funciona, sería mentira. La verdad, desconozco mucho las categorías de este tipo de carrera. Lo único que sé que está chido, está muy emocionante. Lo que sí vi que en la pasada carrera es que hay muchos choques. Muchos choques. Cada rato bandera amarilla, bandera roja. De repente, eso no está tan bueno. No está tan chido. Pero a la vez es emocionante. Porque hay muchos choques. Porque hay muchos rebases. A pesar de que es un trióvalo, hay demasiados rebases y todo ese pedo. Y eso lo hace emocionante. Esa es la premiación de la categoría Mikkel. Como les digo, yo no sé mucho, pero aquí Toño nos va a explicar por qué están estos coches aquí. ¿Por qué están aquí, Toño? Ahorita lo que sucedió fue que terminó la Mikkels Rock. Viene después la Challenge, que es como nivel superior de la NASCAR Peak, que ya es la Estelar. Y después de ellos, viene ya la NASCAR Peak. Lo que están haciendo es una formación como de exhibición, para la foto, para que la gente pueda pasar, los que tienen entrada de pado, que puedan pasar a tomarle la foto al coche, tomarse fotos con el coche. Y ya después los vuelven a meter y sale la Fórmula Challenge. Porque esto no lo pueden hacer después porque si chocan o todo así, ahorita que se vean bonitos, ¿no? Exactamente. O sea, la categoría que ha sido ahorita la Challenge es una antes de la más perra peak, que es la que está ahorita. Así es. Muchas gracias, joven. Hasta luego. Chiquen cómo queda un coche después de una carrera. Les digo, aquí sin mucho, mucho, mucho contacto. Chiquen aquí es la zona de Pits. Es donde se preparan todos los coches, los pilotos y todo ese rollo. Un equipo, otro equipo. Todos estos equipos se mantienen casi el 100% o todo el 100% de su patrocinio, de marcas que le dan una lana. Porque en sí las entradas pues no son tan caras. O sea, creo que la más cara vale como 500 pesos. Entonces, 100% patrocinio. Aquí nos invitaron a pasar al equipo de... Estamos aquí con el equipo Simple Green, que nos invitó a dar una vuelta en los trailers. Van al taller, cajones, herramientas, llantas, todo eso. Aquí tienen todas las llantas y todo ese pedo, refas. Acá están los ingenieros mecánicos, herramientas, todo lo que se utiliza para traer el carro a punto. Herramientas, cajas, esta es una transición. Vamos a pasar al camarote. En la parte de acá arriba está el... Es donde transportan el coche. Acá arriba se viene el coche. Este es el camarote donde se cambian los pilotos. Aquí está, ya ves, cascos, guantes, los Nomex, todos los Faki. Perfecto. Tenemos los ventiladores para secar los cascos después, ya que están todos sudados. Ponemos guantes y cascos que acaban empapados. Aquí están los trajes. Aquí esto es un pequeño clóset para guardarlos. Aquí están los Nomex. Aquí están colgados. El traje que me acabo de quitar ahorita. Es el de ahorita. Este es el casco. Traigo comunicación, traigo micrófono. Y traigo audífonos para que me estén diciendo si alguien me va a rebasar, si tengo que entrar a Pits. Estrategia. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Todo eso con esto. Este es un casco marca Schubert. Hayaray, Bell, Schubert, escogí este que me gusta mucho, es ligero. Lo hicieron personal con la bandera de México, porque este es el que usa Checo Pérez. Entonces ellos, que son buenos amigos, me hicieron el paro. Inclusive esta es la bandera que trae Checo. O sea, es tal cual como el de Checo, nada más personalizado para... Este es igual al de Checo, además el de Checo era rosa. Y el mío, yo lo pedí verde, porque mi producto es simple green es verde, pero es igual al que en un casco. Por cierto, él es Pepe Díaz. Pepe Díaz Garza. Pepe Díaz Garza. Piloto. Tapatío, orgullosamente. ¿En qué categoría corres nos puedes recordar? Categoría Mickel Strokes y hoy quedamos en quinto lugar. Perfecto, felicidades. Gracias y felicidades. Gracias. Otro ganador de este equipo, él estuvo en segundo lugar. De esta misma categoría, de esta misma categoría de Mickel Strokes y de este mismo equipo. Y aquí tienen otro que es exactamente lo mismo que ella, nada más aquí tienen otro coche. El mismo equipo, todo ese rollo. Como ven amigos, está muy padre este desmadre. Tienen hasta suel y todo el pedo en esos trailers. Yo pensé que nada más llegaban, corrían y vámonos, no es para descansar, para cambiarse. El asunto este para secar los pies. Muchísimas gracias a Pepe Díaz Garza, gran piloto de aquí Tapatío, de Guadalajara. Que nos permitió y se tomó el tiempo de presentarnos lo que es su trailer, por decirlo de una manera. Donde él descansa, donde él se cambia, donde viene su coche. Y de este lado ya se están preparando los que van a correr ahorita, que es la categoría Challenge, como les decía. Entonces, ya están acomodados, ahorita los van a presentar y todo ese desmadre para que empiece la carrera. Hasta esta competencia, no nos falta todavía. Nosotros no salimos de allá, porque tenemos que esperar hasta que se terminara para poder salir. Y allá adentro, pues en realidad no alcanzamos a ver mucho, todo lo que es la curva, los rebansos, y de acá sí lo ve. Bueno, pues ya nos vamos, ya vimos cómo está todo ese rollo. Está haciendo exageradamente calor, muchísimo calor, muchísima gente. Lo único que no me gustó de este asunto es que el área que estábamos, que era, no sé, el boleto era la zona oro. No sé, como que el lugar era, supongamos que es para 100 gentes y me tiraron 300. Entonces estabas parado, pero súper apretado, muy incómodo de ver la carrera. Se ve que se pone chido, pero como que faltó un poquito de organización, supongo yo, para entrar a la gente nada más que debía haber entrado ahí. No sobre saturar la venta de boletos de salario, todo lo más chido. Bueno amigos, pues aquí vamos a terminar el video. Espero haber captado lo que ustedes querían ver. La verdad no grabamos muchísimo. La verdad el ambiente está muy chingón, está muy a gusto. Pero como yo voy con mi familia, con niños pequeños, les digo, en ese asunto de la organización, de que entrar a gente, estaba muy apretado. Si con niños pequeños, pues sí está medio complicado. O sea, me hubiera gustado quedarme un poquito más para apreciar. Porque lo chido de eso, yo siento que es una de las atracciones, es que chocan mucho los coches. Entonces porque van forcejeando mucho por rebasarse y todo ese rollo. Y eso hace que esté la emoción del desmadre de los coches. Entonces eso sí está muy bueno, muchos coches chocados, muchos desmadrados, pero muy, muy chingón. Pero pues nada, hasta aquí dejamos el video. Recuerden la rifa del Atlantic, 300 pesos el boleto. Ya quedan pocos números para que alcances a pedir tu número. Y me escribas, ya saben, 300 pesos. En la descripción les dejo todo ese pedo, todo lo que se va a rifar, cuándo se va a rifar y cómo va a ser todo ese rollo. Un Atlantic totalmente restaurado. Así es que, si tú eres nuevo y es la primera vez que ves un video, porque he visto muchos suscriptores nuevos, muchísimas gracias. Activa la campanita para que te notifique cuando vean video. Y si no sabes de qué estoy hablando del Atlantic, voy a dejar una liguita al final para que vean el Atlantic que estamos restaurando. Vamos a rifar por 300 pesos, te lo puedes llevar hasta tu casa, te lo vas a llevar hasta tu casa. A cualquier parte de México, ya incluido todo ese rollo. Pues nada, muchísimas gracias por verme, por comentar, por dar like, por suscribirte, por todo. Por activar la campanita, nos vemos en la siguiente. El tuning es vida, vida de NASCAR Peak. Chingón, apretado, a calorón, pero a gusto. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!